No es que se esté mal aquí, no Pero imagínate estar en una playa de arena blanca Inmensas palmeras, inmensas mulatas, mulatas para ellas Maracaibo, Maracaibo Arriba! Música Yo vi gente morir Yo vi gente mezclar Su sangre con el oro negro En los lagos de Maracaibo Mi vida en Norteamérica Es un desierto de amor Trabajo duro de sol a sol Hoy en mi vida yo quiero estar Donde se juntan selva y mar Música Yo vi gente morir Yo vi gente mezclar Su sangre con el oro negro En los lagos de Maracaibo Donde se juntan selva y mar Música Mi vida en Norteamérica Es un desierto de amor Trabajo duro de sol a sol Trabajo duro de sol a sol Hoy en mi vida yo quiero estar Donde se juntan selva y mar Música Puedo bailar Música Si un día de morir Que sea aquí donde yo nací Que sea aquí en Maracaibo Como un pirata en Maracaibo Música Maracaibo Música Basta Música 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 Música